Bueno, pues cuando los altavotes están así, en la esteric, esto lleva aquí la tapa, ¿no? Esto se saca así, ¿eh? Haces así, ¡plah! Con cuidado, haces así. Yo he metido así unos hierros por aquí, he hecho palanca, luego he metido otro por aquí, entonces he hecho ¡plah! Los altavotes están así. Pues los he cambiado, y ahora queda así. Pero hay que tener cuidado porque hay que ponerle un conector de estos, ¿vale? Para los altavotes nuevos. Porque Renault lleva este conector. ¿Ves? Este conector lleva... ¿Qué? Esto les he puesto. Este es el conector que trae. Y le vamos a poner un adaptador. Esto es el adaptador. Le vamos a poner aquí, ¿vale? Y luego aquí quedan las puntas libres para poner un bafle. Un parlante o un altavoz. ¿Ves? Un adaptador. Y ahora ya se pueden conectar bien, sea el grande y el pequeño. Y ahora ya... ¡Vale! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video